¡Va! ¡Perro, perro, perro! ¡Me tomo un perro acá! ¡Aviéntame al panal, Mayo! ¡Aviéntame al panal! ¡Vamos, revirme al panal de esta mente! ¡Apa están a uno! Ya lo veo, lo reventé Bueno, carajo ¿Vieron los drones? ¿Se frizaron? Sí No, denle, denle, como hace rato le dimos de paso, ¿no? Es casi la mitad ¡Nooo, mames! A ver, ¿cuál es? Ok, ok, ¿te quedas? Gracias, gracias ¿Se volvió a equivocar el número? Pública ¡P YT, Windowsèce Beautiful! Ahí vamos, ahí vamos, ahí loop, ahí vamos ¡Gordon2, Gordon2! No se preocupe, no pasa nada ¡Yá está! ¡Gordon2! ¡Gordon2! ¡Está muriendo, está muriendo! ¿Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Adentro, adentro! ¿Vos estuvieron extraño? Maio está hablando por Tísimo Aproveche. Ya nos tardamos, no. No se meta, no se meta. No, Madio está hablando por teléfono. Espérese, espérese. Ya no, Madio, ya no, ya no. Sí, sí. Perro, perro, perro. Aproveche. Perro 4 y 3. Perro 4 y 3. Limpiamos, 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 no entramos. Perro muerto. Ah, ok, 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 ok. Esperamos. Dale, gracias. Número equivocado. ¿Para qué conté estas, Mario? ¿Ya ves? Este señor siempre me marca pensando que es el número telefónico de su... de su... de su... sí. Dile, ¿eres tú, papá? ¿Está rando? ¿Está rando? ¿Está rando? ¿Dónde? Sí. No estás rando, hombre. Eeeh, ¿yo, yo, yo? A la verga, no mames. Oh, bueno, ¿están allí la mañana, todo? We' la manda, no. ¿Dónde está señor? Ahí están, ahí están, ahí está el marito. El barrio 3, el barrio 3. ¿Listo? Sí. Entran 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 Avisen si ya están Ya 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 entran 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 Dale 1, 2, vámonos Ya me metí Mejaren que lo tomo Mejaren que lo tomo Tres flechas Yo no No, no Si, güey Dale mecanical No, no, no No, no No, me salieron No, me salieron Como pedo los dos Ahí estoy llegando, ahí estoy llegando Ahí está llegando cuando más Eh, güey, nada más vi como hicieron filitas Y se fueron para allá con mi caca, güey Ahí, 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 ahí. Esto, miqués, así, así es este pedo. No le puede disparar mucho, wey, pero ya le bajé un buen madrazo, wey. Perro en tres, perro en tres, morado. Joder, su perra, verga, me alcanzó a dar. No wey, todavía no se mueren wey Vale si Esperate, esperate, esperate Gordon 2, ayúdale Ya cayó, ya cayó, ya cayó Vale, 3, 2, 1, adentro Vale 3 ganadas, Juma Juma, 3 ganadas Perro en la 1, perro en la 1 Ok, ok, ok Ok Coyó el perro Noventa Listo, ya estoy aquí Flecha, ahí está ¿Qué sigue, por el otro lado o por dónde? No, ahí enfrente todavía Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Aguántate, cubre, te cubre, te cubre Ahí está arriba y los gordos después ahí está, listo a limpiar los drones ayúdenme a ver a mí porque ahora me los eché todos encima yo también traigo por ahí unos vale, cuidamos gordo, ¿están bien? ¿están bien? simón, simón gordo en 3 gordo en 3 en 1, en 1 voy a 3, voy a 3 gordo ya cayó, ahora faltan los NPCs dale, dale dale, dale dale, listo en 3, 2 no, 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 esperamos esperamos, esperamos nos tardamos si lo matamos rápido los gordos luego entra nos tardamos más como matarnos no, no sé qué pedo dale primero salió en 1 después salió en 1 ya está más hecho no está tan chido como antes pero ya está más hecho perro en 3 ayúdenle a bajar al perro porque ese perro yo no lo alcanzo a ver ya, ya, ya basta ya está, ya va a estar ok ya está ok, bien chingón, chingón todos vientos uy, yo casi no tengo bolas pero no los gordos esperamos hay que empezar a usar los NPCs de manera inteligente si los ocupamos wey si, solamente hemos gastado 2 wey, vamos bien, estamos bien, estamos bien wey si, ya sé pero que no vaya a pasar lo que me pasó a mí, que me muera yo y yo ser el único que queda con NPCs si wey ok, todos abusados, un ojito en la estación para ver los gordos gordo 4, gordo 4 gordo 1, gordo 1 voy, voy, voy y perro también en 1, perro también en 1, mayo no mames me tomaron, me tomaron ahí está el perro, está el perro, está el perro ya está bueno te levantas Echo, te levantas ya, ya me levanté adentro, 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 en 3, 2, 1, 1 si pueden, métanse, métanse, ahora si métanse, métanse sale, sale, ahí está granada, mechanical igual no, no está en granada dale, si, si, si Yo la guitarra y tú maracas, ¿eso quieres decir? puede eso y Acuérdense que sacó enfrente El chingado lo va a frenzar los drones wey Dale Buena, buena Estos ya vienen preparados para hacer daño arriba No entonco nada Vienen preparados para hacer daño arriba Aquí está casi todo hecho wey Aquí les ayudo, yo les ayudo Le dejan una mamada Ya, ya, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, vamos, dale Ya afecta, ya afecta el 25% Tengo ahí un chingo de drones wey No caigan, no caigan, vamos Aguanten, aguanten, resistan esto Aquí va a ser recuperación Esto es de... Voy de nudo, voy de nudo Voy a uno, yo voy a uno Ya cayó el del 3 Ya cayó el del 3 A uno fuera Esta recuperamos, esta recuperamos Hay muchos NPCs, no recuperamos, recuperamos Hay muchos drones también Hay que recuperarnos ¿Todo bien Mario? Si, 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 aquí me levanto Si hay un chingo de granas todavía Como decirles, ¿Visto como se los dejé de este lado? Si mon, estuvo bien Este... Este... Juma, traes este... Granada Ok, vas con la flecha entonces Si... 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 Si me caen 3 Y flechas TRIBUX 4... 5 Perro, 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 entre 4 y 3 Perro entre... Ah no... Si... Oh no supe que me bajó un buen marazo A la verga Uh... NCPs, NCPs Si... Es el... Es el coma NCPs Si, güey ¿Como es el creador de los NCPs? Tengo 7 flechas ahí tiradas todavía Oye... Falco... Eh... El camión también tira la igualdad Si... ¿Los drones o como acá? Los drones tienen una posibilidad de tirársela ¿Quieres que te voy? Aquí está Gordon 2, Gordon 2 ¡Gordon 1! ¡Gordon 1! ¡Gordon 1! Ok, póngase el chino para entrar ¡Perro, perro, perro! No, 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 no ¡Espérame, espérame! ¡Venga, me pongo por acá! Ok, a... Vas a entrar, Rodri Vas a entrar, yo ayudo a mi casa Yo ayudo a mi casa Va... ¡Vale! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Entre! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Salir, salir! Hay perro por ahí, güey ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! Ok, vamos a... Vamos a recuperarnos todos ¡Paso! ¡No manches! ¡Me estaba curando! No, es que... Es que nos agarraron bien Ok, hay que recuperar ¡Limpien, limpien, limpien! ¡Hay que jugar inteligente, no lo bruto! ¡Hay que limpien! ¡Gracias, gracias, gracias! Ya te... Ya te lo dejé ahí a medio chiles Escúrate, tápate la hemorragia Estoy tirado, eh ¿Estación es muerto? No No, 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 estoy tapando la hemorragia Ok, ahí voy, ahí llego, ahí llego Cuidado con el gordo Cuidado con el gordo Cuidado con el gordo Puta, a ver si estos pendejos en CPs No me empiezan a nadar en la madre ¡Brinca, brinca! ¿Cómo brinca? Quédate ahí en la estación Para que cuides al gordo Mica Deja ver si... Uh... Yo me levanto, yo me levanto Cuidale, cuidale, cuidale Cuidale, cuida de la estación, Huma Puto, puto, granadero Que me está tirando a la derecha, bueno Cuidado con el pato, cuidado con el pato Cuidado con el pato, cuidado con el pato Ahí está el pato, ahí está el pato Ahí está el ese, Huma Ahí está el ese, Huma Ahí está el ese, Huma ¿Me habías cuando te revives? Para deshacerlo Estoy, 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 estoy Ahí está Gordon 2, Gordon 2, Gordon 2 Gordon 1 Gordon 1 Ok, póngame un poco de entrada Póngame un poco de entrada Póngame un poco de entrada Ahora sí entramos, eh Ahora sí entramos, ahora sí entramos Ya murió el de 2 Listo, adentro, en 3, 2, 1 1, vámonos Güey, Sancho ayúdale a Rubio Ya, ya, ya Tengo perro en 2, tengo perro en 2 Ya, ya, ya El Sancho es mi... Mi ángel de la guardia Ya traigo... Guarda a Rubio Granada, pero ya no tiré a la presa Joder tu pinche madre, granadero Nada, 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 Mario Ya cayó el perro, ya cayó el perro Granada adentro, granada adentro Listo, listo, vámonos Vámonos, 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 vámonos Hijo de su madre Ahí va del otro lado Ahora le estoy ayudando, le estoy ayudando, eh Ya, 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 ya Pa' fuera, pa' fuera Ya solamente dos cifras más y ya la acabamos, cabrón Todos concentrados, juegan seguro Me equivoqué, le hago, pero güey Ahí caí dos, Rodri Vamos a la salta Vamos a la salta Guardo en tres, guardo en tres Guardo en tres, guardo en cuatro Voy a tres, voy a tres, voy a tres ¿Están todos bien? Ya murió, ya murió Guardo en tres, muerto Ya no, métanse, métanse, métanse Métanse, métanse Tres, dos, uno, vamos adentro Hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar Hay que limpiar Yo te ayudo en mi casa, yo te ayudo Tranquilo en mi casa, tú, tranquilo Yo nervioso Va a abrir un perro, va a abrir acá por la ventana Si, escala pa' los cuatro, pa' los cuatro y tres Mata ahí uno, perdón Arriba del camión, eso, está ahí No se abrió, alguien se salió, o qué pedo Perro en dos, perro en dos, aquí lo tengo No se abrió, no se abrió, no se abrió Vamos, afuera, afuera, afuera Se salió alguien, eh Alguien se venía antes del tiempo Vamos, vamos, es fácil, nada más hay que limpiar, hay que limpiar y ya Esperar la otra Pero está bien, está bien, si no están seguros, está bien, está bien que se salgan Y le dicen a los demás también que se salgan De esos perros, hay que bajar esos perros, chavos De esos perros, hay que bajar esos perros, chavos De esos perros De esos perros Pantagón amarillito, por ahí Cuida esa, me la dejo por... por munición No, ya, 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 ya está, quebrado, ya está quebrado En esta tiene que salir, en esta tiene que salir ya Gordo en tres Es la última, ¿no? O todavía hay que bajar el escudo ¿Quién más tiene Gordo? ¿Quién más tiene Gordo? Gordo en uno, Gordo en uno Gordo muerto, del tres ¿Quién más tiene Gordo? Ya está Entramos, Juma, acércate, acércate, Juma Dale, Mario, dale, dale, dale Ahí está Entren, entren, entren Listo, vámonos adentro En tres Dos Uno Vámonos Si, ya lo vi, ya lo vi Toma el perro con granadas, con algo Se fue para atrás el perro, ya no le di Perro muerto, perro muerto Ya lo vi, ya vi el granadero Granada dentro Después de esta lo matamos Así que aquí además le dejan un pedito ¿Ya le quieren dar todo de arriba? Sí, sí, todo, todo ¿Me electrocutaron en serio? Ahora sí, arriba, 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 arriba El daño arriba, el daño arriba Sí, sí va para abajo esta madre A las estaciones Corren, corren, corren Mica, mica, vente para acá Mica, ven para acá No, espérate Hasta que se ponga rojo No, ven, ven, ven Aquí en la pantalla Ahorita que se ponga rojo Cuando se ponga rojo Ya, ya, ya Cómo, 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 ya Ya, ya, ya Ok, cuatro de tu vida Cuatro de tu vida Ok, dos ya va a caer 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 Ve con Sancho Cuál está la tres Cuál está la tres Estamos aquí, está bondándole La tres son, no se activa Ya, 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 ya Ahí está, ahí está Listo, listo, listo A limpiar, a limpiar, a limpiar Ya, ya, ya estamos acá Ya estamos, estoy aquí con ellos Interes Ahí está Ya estuve, ya está Ya está Ya está con los vientos Buenas, chavos Buenas, chavos Buenas, chavos Buenas, chavos Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas a todos Buenas A mí también, güey En uno me dieron mochila La mochila A mí me dieron la de negociador La de, la de las granadas Y en la otra me dieron En la máscara de negociador Me la dieron, también Les encargo un chaleco, Petro, chavos Ya saben No, yo les encargo una Eagle Beer Por favor, chavos Les encargo una Eagle Beer Yo también, yo también Y no me salió A ver, Charquito A ver, denle, denle ¿Quién falta? Ya me salió ¿Quién salió? Sí, güey Vi algo rojito Y la agarré rápido Sí Sí, a huevo Aquí está Y no me salió A ver, güey A ver A ver, Sancho ¡Oh! Sí le salió Perro Les prometo Que la próxima vez que la haga Si anda conmigo Se la voy a dar A ver, a ver A ver Enumeración Se la voy a dar enumeración, eh Como Sarko le anda moviendo el pedo Si me sale repetida Se la voy a pasar a Sarko Y después así En, en Sucesivamente Maguito Juma Y así los vamos Enumerando La regla va a ser esa Al que le salga repetido Lo tiene que arrolar Ahorita saben que ya la tengo yo Y ya saben yo Yo no soy un gacho Al otro que me sale A ver, Sancho Disparame, dispárame Quiero sentir Disparame Quiero sentir Bueno, a ver Necesitamos Como les decía hace rato Que salgan tres Para que Alan el mono Y No lo entren, güey A ver No mames No mames No traigo daño A metralladora Ya la traigo con 20 de daño 20.5 Pichima ¿Por qué no puedo abrir la caja? No tengo 15 llaves Ah, porque estoy aquí, güey Ya me quite No, no Ya no me laqueaba, güey No me llora y me lazo, si yo Vamos, aban todos Su cajita A ver A ver qué rollo Todos, todos ¿Tienes falta de abrir el cofre? Ya nadie ¿Ya abriste el cofre, el tuyo? Ya, güey ¿Y qué te dio? ¿Tú qué crees, güey? No valió más ¿Te dio uno de 30 centímetros? No mames De 40 Nadie lo había visto, güey Bueno, pero por lo menos Le salió uno, güey Está chingón Ahora sí Todos para la foto Que arriba del trailer Y me pongo en medio Con la Igo Véngase, véngase A ver Qué huevo Gracias al equipo Que ya tengo mi Igo Bueno, trae la Sancho Ahí la trae La Sancho es horrible Ay, güey Dispara como si fusila esta madre, güey Súmete, súmete a cámara La foto, güey No hay que salir en la foto No hay que salir en la foto, güey No hay que salir en la foto No hay que salir en la foto Chico, mantisocial Madito Nunca me gustó la foto Pero menos salga la historia No seas mamón Pero eres el mono No eres tú Ah, pues yo se la tomo, güey Estoy abajo Guayito Mande Ahorita la mandé Para que se las envíes a los cocoros Ya sacamos la pin chingo, güey A ver qué te van a decir luego Eh, es más Préstasela Ah, no, pero si se la equipa Se la va a quedar No, no, no No, no, no Préstamela Para ver unas cosas, Sancho No, ni poner, güey Está chingona, güey A ver Préstame las dos, mira, güey Dice De 20 a 80% El daño El daño te lo quitan El 20% Hasta el 80% La, esa, esa, esa pistola, güey Esa arma, güey Es como la La que daban en La, la AK-47 de oro La que daban en el concaíño, güey Si Falcon 2, si, güey La Es lo mismo, es lo mismo